Visitas guiadas a pie, en tren y en el bus turístico. Talleres infantiles y familiares que enseñarán los pormenores del judaísmo y su raigo en la ciudad. El Ayuntamiento de Toledo no ha escatimado en actividades en esta nueva edición de la Semana Sefardí. Siete días que no solo se conmemoran aquí, sino también en las 24 ciudades que forman parte de la red de juderías. Es una oportunidad para conocer este lugar histórico, para acercarnos a nuestro patrimonio sefardí y también para conocer la reciente iluminación de la judería. En ellas, un año más se contará con la presencia de Ana Alcaide como ejemplo de la música sefardí. Y el colofón llegará el domingo por la tarde con el recital poético y musical. Además, los restaurantes de la ciudad van a contribuir ofreciendo tapas ligadas a esta gastronomía. Por eso, la semana suena prometedora en términos turísticos para Toledo. Justo cuando hemos conocido que las pernoctaciones del pasado mes de agosto crecieron un 8% respecto al año 2012. Este balance positivo que hago el mes de agosto se suma al balance que ya veníamos haciendo del acumulado de enero a agosto, todo lo que llevamos del año 2013, que estamos recuperando pernoctaciones con respecto a 2012. Ya hay una diferencia de un 3,3% en el acumulado y además el turismo nacional vuelve a ocupar un lugar relevante.